8 días para creer. Sabes que uno de los discípulos de Jesús se tardó 8 días para creer en el milagro más grande que ha ocurrido, el milagro de la resurrección de Jesús. Y cada uno de nosotros nos podemos identificar con personas que creen rápido en lo que Dios ha prometido y otras que se toman mucho tiempo para creer. Aquellos que creen rápido tienen ventaja porque ven los milagros de Dios manifestarse primero que aquellos que se toman un tiempo para creer. Así que quiero comenzar haciéndote una pregunta, ¿de qué tipo de persona eres tú? ¿De las personas que creen rápido o que se toman días para creer y están en desventaja? Y es que hay personas que en la vida dicen, bueno, hay que ver para creer. En otras palabras, si yo no tengo evidencia de algo no lo voy a creer. Pero hay personas de fe, los que nos llamamos creyentes, que aunque no tengamos evidencia de algo o prueba de algo, creemos que en Dios es posible. Vamos a ir al milagro de la resurrección de Jesús y de lo que pasó después porque normalmente los cristianos hablamos del hecho de la resurrección de Jesús y es nuestra victoria. Jesús no solamente murió pero también resucitó. La pregunta es, ¿qué pasó en esas horas después de la resurrección de Jesús? Quiero que vayamos juntos al libro de Marcos capítulo 16, versículos del 19 al 14. Dice así la Biblia, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, ese domingo, se apareció primero a María Magdalena de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en forma, en otra forma, dice a dos de ellos que iban en el camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los once mientras comían y lo reprendió por la falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Ahora, María Magdalena no se dilató en ir a contarle a los discípulos el milagro del cual ella había sido testigo. Las buenas noticias hay que proclamarlas y en el caso de María Magdalena ella estaba muy feliz porque había visto a Jesús resucitar. Todos habían estado tristes, entristecidos, friqueados, atemorizados desde el viernes hasta ese domingo en la mañana y María Magdalena fue a donde estaban los discípulos. Pero pasó algo que nos puede ocurrir a nosotros. Dice la Biblia que ellos estaban lamentándose y ellos estaban llorando. Era tanto su lamento que no le pusieron atención a lo que María Magdalena estaba diciendo. Cuando se encontró con María Magdalena y los otros dos testigos, él les dijo, díganle a mis discípulos que vayan a Galilea, allá nos vamos a encontrar. Pero hubo un discípulo que no obedeció, el cual se llama Tomás. Vamos a leer lo que pasó. En Juan capítulo 20, versículo 24, nos relata la Biblia acerca de la resurrección una vez más. Y dice Tomás, uno de los doce, llamado el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, dijo, no creeré. Eso estaba diciendo Tomás, él sabía de la promesa de la resurrección y estaba escuchando el testimonio de todos los discípulos que lo vieron a Jesús resucitado. Sin embargo, él dijo, no creo si no veo. Sigamos en el relato. Dice el versículo 26, siempre en Juan 20, ocho días después, ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, como que aprendió la lección. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Lo mismo que ocho días atrás. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Wow. Y esa declaración la quiero hacer para ti. Dichosos los que creyeron, aunque no vieron. A Tomás le tomó ocho días creer en la resurrección de Jesús. Y quiero hacer una oración por ti hoy. Para que tu incredulidad salga de tu corazón. Si ya creíste en Jesús, puede haber incredulidad y duda en tu corazón. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy sale esa incredulidad, esa duda, ese temor por las circunstancias. Si ha habido lamento, si ha habido llanto, que no te ha dejado escuchar las buenas noticias. Hoy eso se va de ti en el nombre de Jesús. Y tú tomas el control de tus emociones, tomas el control de tu vida. Y hoy, hoy, llegó el día de creer, de ser creyente y no incrédulo. Bienaventurados, dijo Jesús, los que creyeron sin ver. Y hoy yo declaro que tú eres uno de los que crees sin ver. Pero de pronto tu necesidad más grande hoy es entregarte a Jesús. Creer en Él como Salvador. Has ido a las iglesias, has tratado de ser una buena persona. Has practicado la religión, pero todavía hay duda en tu corazón de si eres un hijo de Dios. O tal vez pensabas que por alguna de esas razones tú ya eres un hijo de Dios. Pero te quiero contar algo. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él envió a su Hijo nigenito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Quiero invitarte a que hoy creas en Jesús como Salvador y te entregues a Él. Dile junto a mí, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento. Por favor, sáname, límpiame, lléname de tu amor y de tu Espíritu Santo. Amén.